¿Qué más, mijos lindos? ¿Qué de su hermosísima vida? ¿Cómo están? Espero estén bien y listos porque el día de hoy aprenderemos cómo toca la canción Enamórate de Divicio Ya sabes que las letras y los acuerdos de esta canción las puedes encontrar en mi página de Facebook Y comenzamos Para el intro de esta canción vamos a hacer lo siguiente Entonces vamos a ocupar el acorde de La menor Que sería la segunda cuerda primer traste y la tercera y cuarta cuerda del segundo traste Vamos a ocupar el acorde de Sol mayor Que sería la primera, segunda y sexta cuerda del tercer traste y la quinta cuerda del segundo traste Vamos a ocupar el acorde de Mi mayor 7 ¿Qué sería? Aquí el truco para el cambio del acorde será del acorde de Sol mayor Vamos a bajar el dedo del medio hasta la quinta cuerda Y el dedo índice hasta la cuarta cuerda del primer traste Pero con todo sería la tercera cuerda primer traste La quinta cuerda segundo traste Y la segunda cuerda tercer traste El dedo del medio como ya les digo como está en la posición de Sol Le pueden dejar nomás Para el arpegio vamos a hacer lo siguiente Antes que todo vamos a tocar la sexta cuerda al aire Después tercer traste sexta cuerda Y otra vez la sexta cuerda al aire Y aquí ya empezamos con el arpegio Entonces sería el acorde de La menor Vamos a tocar la quinta cuerda Después segunda, tercera y cuarta a la vez Tapamos Segunda, tercera y cuarta a la vez Esto dos veces por acorde Después para el Sol mayor vamos a hacer la sexta cuerda Después segunda, tercera y cuarta a la vez Tapamos Segunda, tercera y cuarta a la vez En el acorde de Mi7 vamos a hacer la quinta cuerda Segunda, tercera y cuarta a la vez Tapamos Segunda, tercera y cuarta a la vez Listo, para la parte número uno Vamos a hacer lo mismo que el intro Y nos quedaría de la siguiente manera Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado No hay otro lugar Era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti Y tú nunca te rendiste Estaba muy feliz Y es lo más bonito saber Que nunca me has fallado Para el precoro vamos a ocupar el acorde de Do mayor Que sería segunda cuerda Primer traste Cuarta cuerda Segundo traste Y quinta cuerda Tercer traste El acorde de Sol mayor Que ya expliqué El acorde de Mi mayor 7 Que ya expliqué Y el acorde de La menor Que ya expliqué Para el arpegio vamos a ocupar el mismo que aprendimos anteriormente Solo que cuando terminamos la parte número uno Vamos a hacer lo siguiente Entonces tocamos la quinta cuerda al aire Y después aumentamos segundo traste Quinta cuerda Y después ya cambiamos al acorde de Do mayor Donde empieza el precoro Y nos quedaría de la siguiente manera Ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un maldito horror se vino del rebelde Siento que te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Para la parte del coro vamos a ocupar los acordes de Do mayor Que ya expliqué El acorde de Sol mayor Que ya expliqué El acorde de Fa mayor Que sería una cejilla en primer traste hasta la sexta cuerda Después tercera cuerda segundo traste Y cuarta y quinta cuerda tercer traste Y vamos a ocupar el acorde de La menor Ocupamos el mismo arpegio Y nos quedaría de la siguiente manera Para la parte número dos vamos a hacer lo mismo que la parte número uno Después de esto se repite el precoro y el coro una vez Después para la parte número tres vamos a ocupar los acordes de Fa mayor Que ya expliqué el acorde de Do mayor Que ya expliqué el acorde de Sol mayor Que ya expliqué el acorde de La menor Que ya expliqué otra vez el acorde de Sol mayor Y por último el acorde de Fa mayor Para esta parte en vez de arpegio vamos a hacer el siguiente rasgueo Que sería solo rasgueos para abajo Y cuando ya hacemos el cambio del acorde sería Rasgueo para abajo y para arriba Y cambiamos de acorde Para que me entiendan mejor sería lo siguiente Sigue enamorándote Sigue persiguiéndolo Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no ves Que se mete en tu interior Pase lo que pase Siempre seré yo Quien te va a querer Después de esto vamos a repetir el coro una vez más Y se terminaría la canción Y pues este sería el tutorial de hoy Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like Y suscribirte a este hermosísimo Y bellísimo y humilde canal Porque así me ayudarías un montón Para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Adiós